Bueno, es verdad que la crisis también está llegando un poco, porque los equipos que salen perjudicados con esto, ¿quiénes son? El Villarreal, el Madrid, el Sevilla, el Valencia, los equipos que se supone que les tenían que, como en su día lo hizo el Leiruleta, como en su día lo hizo el Valencia, el Puffer y más con Benítez, etc. Ahora eso parece 307 en este momento, 307. Y esos son los equipos que los demás, o finalmente los demás equipos que solo les vale la permanencia, les da casi igual, Madrid y Balsa, que este año. Es casi mejor cuando se habla tanto de Madrid y Balsa que el club español está en agua. Y la crisis también, porque si tú te das cuenta de los fichajes que, bueno, es verdad que el Atlético Madrid este año ha fichado, pero también ha vendido a Güero y a Forman. Entonces, pero se está distanciando. Por el tema deportivo, pero también es económico, porque el Barça ha fichado este año muy bien. Ha fichado a Cesc y a Alexis, que yo creo que la planificación me empujan a la plantilla tremenda. Y el Madrid ya está fichando lo mejor que aparece. Entonces, es lógico que hay cada vez más diferencia con los demás equipos. Yo creo que con el tiempo pasará. El tiempo, es que pensamos que las cosas son para siempre y no son para siempre. El año que nosotros nos clasificamos cuartos con la OEA de Celta en la Champions, el primero fue el Madrid, de Vicente del Bosque, el segundo fue la Real Sociedad, el de Neuets, el tercero fue el Depor de Hidureta, el cuarto fuimos nosotros, el quinto, el quinto, el sexto, el Barça, que se clasificó en la última jornada, el WC. Y ahora pensamos que el Barça va a ser siempre así, ¿no? Nosotros vamos a ver al Barça sufrir, seguro. ¿Por qué? Porque las cosas se van diluyendo poco a poco. Un día uno se retira, otro se retira, otro se lesiona, otro no se encuentra cómodo y le traspasa. Y de repente, nos dices, va a pasar. Y aunque ahora nos parece imposible. Y el Madrid pudo en otro campo. Es que los tiempos, ya verás cómo van cambiando. Pero dentro de, no va a pasar hace un año, ni entre dos, pero dentro de ocho o diez años, seguramente la clasificación de las lías será distinta. No me cabe ninguna duda. Sí, sí, pero yo la prensa deportiva la leo con información. Nada más. Es muy difícil. Hay veces que escucho o leo una entrevista, según de quien sea, pero una entrevista concreta, pero el comentario y tal, no soy muy seguidor. Pero yo, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, la prensa de qué escribe, o de qué habla, de lo que quiere decir. Y eso, mira, ayer estaba yo en casa y estaba, eh, telediario, a las nueve horas. Y con la crisis que tenemos, con el pelotazo que hay, que estás esperando a ver, que dónde está la prima del diario, que estamos todos, de repente empieza el telediario, como me lo trae a Madrid, que si viene cristiano, que si Messi, no sé qué. Y digo, no puede ser. Entonces, claro, se queda, pero por qué, porque la gente quieres. Entonces tú me dices, no es que hablas. Es que, eh, la gente, si yo, eso sí, lo he defendido siempre. Un periódico que hable de todos los equipos, que sea objetivo y tal, un periódico deportivo en España que hable de todos los equipos y tal, que no lo vendería. La gente, eh, eh, quiere que se hable del Madrid y del Barça porque eso vende. Y eso se escucha. Entonces los periodistas, como es lógico, dan, dan el producto que, eh, demanda la prensa, ¿no? Y si tú hablas de, eh, de cualquier equipo de la zona media, un programa te puede escuchar un día, pero el siguiente, que necesita que hables de Cristiano y de Messi, y si los comparas y tal, mejor, hay más barro. Eso es lo que demanda el aficionado. Y esa es la, pues a la prensa no se le puede ser la culpa tampoco. Bueno, una de las cosas que ahora la gente está hablando, y como hablaba antes en entrevistas que sigue, no sé si se ha visto las declaraciones de Javier Clemente en esa entrevista que tuvo con el Canal Plus. Si hablamos de la selección, ¿qué opinión le merece que diga que su selección le ganaría la de Javier Clemente? No. Sí, también dijo que la atleta suyo le ganaría. Yo no estoy de acuerdo con Javier. Es amigo mío. Yo no estoy de acuerdo en nada. Yo creo que el fútbol es lo cero muchísimo y tú ves un partido de aquella selección y ves el partido de, pues, una velocidad, hay mucho menos espacio, mucha más velocidad. Para mí es como el Brasil de los setenta. El Brasil de los setenta, pues, un equipo de... solo por velocidad y tal le ganaría. Hay que reconocer. Es otra historia, es otra época del fútbol. La he coleccionado muchísimo y creo que no se deben comparar porque es imposible, pero creo que el fútbol va mejor en ese aspecto y no estoy de acuerdo con él. Pues, efectivamente, hace bien, dependerlo a los suyos, ¿no? Me parece muy digno, pero no podemos estar de acuerdo. Cuando ponen en el plus o en cualquier cadena, sobre todo en el plus, un partido de la liga de hace, sin decir que tan lejos, de hace ocho diez años, y de fútbol, el fin era ese, si viene de la liga. Hoy en día es impensable esas costas. No, no. Pues, no. Y tampoco el año pasado lo tenía. No lo tenía. Ganó el Barça, como pudo ganar el Madrid. Y es lo que nos... Claro, yo este año opino igual. Una cosa es que nos guste más el fútbol que practique el Barça. Seguramente estamos todos de acuerdo. de lo que es igual de bueno, con otro camino. Es que el Chico tiene muchos caminos. El del Madrid, me parece... Igual que el año pasado ganó el Barça, la Liga y el... la Champions, no nos puede ganar el Madrid. Yo creo que sí, somos dos mejores equipos de Europa, con bastante diferencia, pero igual de fuertes. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y he dicho que el Barça, para mí, no fue mucho, con el pichaje de Cés y de Alesis. Pero algunas cosas en la defensa me hacen dudar un poquito más. Porque un jugador tiene que estar aquí directo al año. No es fácil que un jugador esté muy bien en un partido concreto, en el Díaz Bernaléu, en una semifinal de Champions, y durante la liga hay antilajos. Y veo a jugadores del Barça que si me lesiono, no me lesiono, no están manteniendo esa regulidad. Que sí la tiene el Madrid más. Seguramente por el ámbito. Por ejemplo, yo veo a Sergio... Sergio Ramos. Le veo como el Puyol de hace cinco años. Sí, está impresionante, ¿no? Y eso... Y no veo a Puyol así. Entonces esas cosas, al final, son importantes. Y tengo mis dudas, tengo mis dudas. ¿Te gusta más cómo jugar el Barça? Para verlos, sí. Para verlos, sí. El Barça es el equipo que mejor mezcla el resultado con el espectáculo para mí. Pero el Madrid es... A ver, una cosa es jugar bonito, otra cosa es jugar bien. Madrid juega bien. Es más vertical, más... Seguramente sea el equipo más... Conjuga también la verticalidad con la velocidad. Es impresionante, ¿no? Pero puede ganar a cualquiera. Y es un equipo más poderoso físicamente y sobre todo de altura. Tiene, no sé los centímetros, puede sacar al equipo y jugar, pero es una exageración. Madrid es un equipo ahora mismo potente, alto, fuerte, muy fuerte físicamente. En eso le gana al Barça, ¿no? Y eso en el fútbol, en un momento dado, es determinante, en un momento completo. No, no, sinceramente no. No le... 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 A ningún equipo. Yo creo que son los mejores que van a... A ver. Estamos hablando de Champions más y en final de... A ver, también el Manchester que fue el final. Pero... Son los más... No los... Los más favoritos sin ninguna. Eso no tiene ninguna duda. Eso no quiere decir que... Si fuese algo de una liga, ahora mismo lo metes al Manchester, al Chelsea, al Inter, al Bayern de Múnich, al Milan... La liga la ganan ahí en Madrid del Barça. Yo no tengo ninguna duda. Pero en una... En la Copa, aunque a veces elimina un equipo de daño, hace dos años en Sevilla, le elimino al Barça. Eso le puede pasar. Pero lo lógico es que uno o dos. Cuando apareció la Champions, que coincidió, antes de la Copa de Europa, pero al venir la Champions, jugar cuatro equipos, eh... Y, por mí, también, que con eso estaba en alto, muchos equipos olvidaron la Copa, y... Se centraba, bueno, Champions y la Copa. Y coincidió, también, que empezaron a jugarse en un partido, y ahí hubo varios sueños con el Barça, que cayó, y el Madrid, que es la casa que tuvo. Y estos otros equipos aprovechamos, y digo, aprovechamos, porque nosotros, como el español, también jugamos la final contra Zaragoza, pero hubo finales... O sea, es una... Veces. Eh... Mayor salga de recreativo. El recreativo había, es indistinguido. O sea, hubo unos años ahí, que los equipos como el Valencia, el Sevilla... Estos, medio abandonados. No solo Madrid y el Barça, medio... Estábamos por la Sancion. Luego, pisando a cuenta... Un equipo es un típico. Y es una celebración. Yo te digo que la mayoría de los aficionados de los clubes, prefieren mucho más celebrar una Copa, en el título de Copa, que de quedar terceros y cuerdas sancionados. Prefieren esos dos, tres días de fiesta. O muchas veces no es de todos. Entonces, los clubes han dado cuenta, los equipos han dado cuenta, y ahora vuelven todos a querer ganar la Copa. Y los... Digamos... Claro, es que también el Madrid y el Barça aquí. Porque si no, estaría un poco más abierto, ¿no? Porque, a ver... Un Osasuna puede eliminar al Sevilla, puede eliminar al... O un Atlético puede eliminar al Valencia, o... O Ligarra, al Atlético, ahí... Puede estar abierto. Pero eliminar ya al Madrid y al Barça es... Se hace casi... Entonces, yo les quitaría la Copa a los dos, ¿no? Y sin decirle a nosotros, a Champions y vamos a dejarnos. Porque la Copa es una competición que la gente lo disfruta, ¿no? Y yo todavía... Mucha gente del español... Me para y me... El día más feliz de mi vida. Me dicen, el día más feliz de mi vida. ¿Qué vino pasa en Madrid? Y tal. Y yo me acuerdo que... Cuando quedó la clínica Anteón contra el Castellón, me había dado que yo tendría... No sé qué año fue. Sesenta y algo. Yo tendría ocho o nueve años. Fui a recibir esa del camino. La ilusión que tenía yo para ir a recibirles... Eso lo tengo grabado. No estoy en la final. O sea, que son cosas que... Que una Champions no te da. Una, digo, una clasificación. ¿Qué es lo que hicieron? Eh... Raúl. Un jugador histórico al que me hubiese gustado entrenar. Eh... Con muchos. Ahí te puedo decir de... Pero yo y me lo voy a decir. Y voy a decir Pulis. Yo creo que el fútbol español le debe mucha Pulis. Un equipo para el recuerdo. Eh... Seguramente, eh... La quinta, el buitre y el drift. Eso es lo que hicieron con mi... Con mi edad, más o menos. Salmones, sin ninguna duda. Bácalo. ¿Qué es lo de España? ¿Cómo? Sí, ¿no? Un libro. Eh... La que te da el álbum más. El maíz hecho. De Mocedales y Placios. De todos. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no. Una cerveza. Una cerveza. Una cerveza bien tirada a la cerveza. Bueno, pues un saludo a todos los que siguen en segundacinteatro.es. Y espero que esto vaya para arriba. Y que cualquier día veáis la noticia que el Ocina vuelva a entrenar en España. Bueno.